Claro, Pokémon GO es divertido y todo, una pregunta persistente ha ido molestando a los fans de Pokémon desde su lanzamiento. ¿Dónde encaja el orden cronológico dentro de los juegos de Pokémon este juego? Está bien, quizás en realidad nadie ha pensado eso, excepto para los japoneses de Ink Virtue en Twitter, que recientemente tuitearon su teoría de que Pokémon GO es en realidad el primer juego de Pokémon en la línea de tiempo, es decir que este tiene lugar antes incluso de las versiones roja, azul, verde, los juegos. Antes que nada te diré que esta teoría la entenderán si han jugado todos los juegos de Pokémon, ahora sí, comencemos. Tal vez Pokémon GO tiene lugar bastante lejos en el pasado, acá hay algunas evidencias, ni siquiera hay 151 Pokémon descubiertos todavía, y eso es muy cierto. Al principio del juego, cuando solamente el juego estaba siendo emitido en los Estados Unidos y compañía, solo estaban los primeros 150 Pokémon, ahora en día creo que están pensando en poner los de la segunda generación, porque créeme, los pondrán, si no al capturarlos todos, será aburrido. Aún no se ha establecido la estrategia de debilitar Pokémon antes de la captura de ellos, realmente correcto, nosotros solo vemos al Pokémon y tiramos la Pokébola, y estos si son fuertes, se saldrán. Y es cierto, hay ítems para aumentar la posibilidad de que cualquier Pokémon no se salga, pero eso no significa que lo debilita. El profesor Willow podría ser el tipo de hielo líder del gimnasio Price de Oro Plata, nombre de Price es Yanagi en japonés, que significa salsa, es decir, que el profesor Willow en Pokémon GO es la versión joven del líder del gimnasio de hielo Price de Oro Plata. Una comparación del profesor Willow y el líder del gimnasio Price es esta, el mismo color de cabello, misma pose, misma mirada de determinación. ¿Cómo podríamos haber sido tan ciegos? La verdad es que todos fuimos. Ya sabes, sí, esto es cierto, muchas cosas comienzan a caer en su lugar por lo que oíste, como por qué las batallas Pokémon son tan primitivas. Es porque el entrenamiento Pokémon sigue siendo una cosa relativamente nueva en este juego, y los entrenadores no saben mejores estrategias. La falta de negociación también tiene sentido, porque esas máquinas de fantasía que intercambiaban Pokébolas no se han inventado todavía. Y tal vez, solo tal vez, esos dulces, todo lo que está alimentando a nuestro Pokémon para nivelar su energía y poder, tal vez en el pasado, eran comunes y fáciles de encontrar. Pero luego, en la línea de tiempo de los demás juegos, después de años de uso excesivo, se convirtió en mucho más escaso. Tal vez incluso se convirtieron, me atrevería a decir, caramelos raros, que son casi extintos. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.